El gran reto de la Costa del Sol para el año 2014 es llegar al turista 10 millones, que sean 10 millones de visitantes lo que reciba nuestra Costa del Sol y si se produjera así estaríamos hablando de consolidar el crecimiento de este año 2013 en torno a un 5%. Ese es el reto que tenemos todos y ya estamos trabajando en ello. Este año también traemos a Fitur, ya lo adelantamos la semana pasada, una apuesta, una nueva estrategia vinculada a las nuevas tecnologías que hemos llamado 3.0. ¿Y qué es precisamente esto? ¿Qué es la estrategia 3.0? Pues es el concepto que utilizamos para denominar la evolución y la adaptación de la oferta turística de la Costa del Sol a los usos del consumidor online, que cada vez es mayor. Por todo esto, nuestro destino se enfrenta este año que comienza a unos retos que deben afrontarse con toda decisión y con toda intensidad. El primero de ellos, la conectividad, es el elemento esencial para mantener nuestra posición de privilegio en la Costa del Sol. También tenemos ante nosotros otro reto muy importante, que es el gasto en destino, que este año va a traer consigo un ligero crecimiento en la rentabilidad económica para las empresas turísticas de la Costa del Sol. Otro de los desafíos se centra en la gestión de la estacionalidad. Ese es el gran reto de la Costa y nuestro principal esfuerzo se va a volver a centrar nuevamente en la estrategia de segmentación y especialización de nuestra oferta para luchar contra la estacionalidad. Y por último, el impulso de la comercialización online, con una línea de trabajo centrada en apoyar a las empresas locales en la venta y en reservas directas.